Cerca de 100 padres de familia visitaron la escuela Jonathan Reed en Waterbury para la ceremonia del estudiante del mes que realiza Mega Educación. El apoyo que dan los padres a sus hijos es fundamental para el desarrollo académico de los estudiantes. Gracias a todos estos padres por el apoyo que dan a sus hijos y felicitaciones a los estudiantes por el nivel de aprovechamiento que lograron este mes. ¿Cómo es él en la casa cuando tiene que hacer sus tareas para la escuela? Bueno, siempre lo ha apoyado, que haga las tareas al tiempo, que sea responsable. Siempre lo ha apoyado y cuando hace algo bien siempre le digo que esté orgulloso. Le dejo saber que está haciendo buen trabajo. ¿Cuál es el sueño que usted tiene para su hijo? Los sueños de él, lo que él tenga en plan, lo que él quiere hacer siempre lo apoya.